Hubo, tubo, 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 Abajo, 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 uno, dos, tres ¿La vio en el programa? ¿Si fue yo? ¿Cómo los compañeros? ¿Cómo bailan? ¡Qué barrio! Ya quítatelo, ya, que te lo quite 24 de agosto, muy buenos días Gustavo García Rivas, ¿cómo amaneciste? Muy buenos días Vamos a ir al menudo ahora Gustavo Pues hay que ir, hay que ir A la comida pesada Quiere morir Carlos Ivanovís Petrovsky se le subió la presión ayer ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esa salud pues? Pues quién sabe Víctor qué pasará Pero ya en la noche ya estábamos ya más tranquilos ahí Víctor Quería hacer un comentario previo Ah bueno sí, este Vamos a aprovechar Fíjense que anoche falleció el papá del costeño El señor Pedro Ruiz Cervantes Tenía 89 años Y fue velado anoche En la avenida 27 de enero en el ejido Oaxaca Y hoy lo sepultan al señor En este El panteón de la puerta Por la carretera San Felipe Y precisamente ahí en el mismo poblado Ahí en la puerta A las 5 de la tarde El señor es el papá Era el papá de Javier Ruiz A la torre Mejor conocido como el costeño Señor Pedro Ruiz Cervantes De 89 años de edad Descanse en paz Eduardo Villa Eduardo Villa buenos días ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo amaneciste? Eduardo Excelentemente bien Primero que nada buenos días A toda la gente que nos escuche Aquí mis compañeros de la mesa Tanto que batallaste para escribirte Para las clases de inglés en la universidad ¿Y qué pasó Eduardo? Cerraron el grupo Que por falta de corum No hubo corum Como dicen No hubo corum legal Y tuvieron que cerrar Presenta una denuncia En la Procuraduría de los Derechos Humanos Porque pagaste esa tienda Entonces ¿Cómo le vas a hacer? No te van a dar el certificado De que egresaste ¿Qué qué? A ver Tendré que buscar otra alternativa Como llevar No sé Llevarlo en vacaciones A ver si alcanzo ahí A terminar todo Como se debe en regla ¿No? Para poderme graduar este semestre Pero pues sí fue Decepción Pues porque pagamos a tiempo Hicimos todo el trámite Hicimos alguno que otro sacrificio Y al final No sé Es que pues no No se puede Adiós Tremendo Tremendo gancho al hígado Le dio el gobierno El gobernador José Guadalupio Zuna Millán A los burócratas De Baja California Pedían nueve punto cinco por ciento De aumento salarial Incluido salario al directo Y prestaciones Y únicamente Les dieron El siete punto seis por ciento Cuatro punto cinco por ciento Directo al salario Y tres punto uno En prestaciones Les dio el gobierno El gobierno del estado Pero fíjense Esto es completamente histórico Porque es la primera ocasión En que el gobierno Manda la fregada A los líderes de la burocracia Tenían cuatro meses Negociando Cuatro meses Platicando No se ponían De acuerdo Los burócratas Acorralando al gobierno Acorralando Osuna Acorralando a Raúl Ahora al secretario general De gobierno Francisco García Burgos Y se amacharon Se amacharon Entonces Osuna dijo No ya estuvo Dijo Y por primera vez Cuántos Creo que tiene más De setenta años De vida el sindicato Por primera vez El gobierno del estado Los manda por un tubo A los dirigentes Dice que se vayan A la fregada Vamos a depositar Las nuevas condiciones De trabajo Directamente Al tribunal superior Perdón Al tribunal de arbitraje Del gobierno del estado Aquel que Cuyas oficinas Están por allá Por los rumbos Del bancali Y Y a partir de hoy De a partir De este De este momento Me imagino Los burócratas De base Y los burócratas Y burócratas De confianza Por si no lo saben Ya Este día Este día Se les paga la quincena Este día Se les va a reflejar El incremento Retroactivo Al mayo ¿No? Al primero de mayo Es decir Cuatro meses atrás Lo cual significa Que la cifra Les va a llegar Abultadita Quien sabe Como le irán a hacer Los burócratas Pero esto Parece ser Que este arroz Está cocido En cuanto a que Pues lo madrugaron ¿No? Es un madruguete Es un madruguete Y aparentemente Bien pegado Este gancho al hígado ¿Quién está en la línea Ahí Mercedes Miramontes? ¿Qué no? Robotina No está hablando Como Robotina Mercedes Se revela ¿Yo? ¿Qué Eduardo? Yo estoy aquí Compañera A ver compañera Adelante Eduardo Muy buenos días A ver ¿Quién habla? Perdón Adelante Juanjo Adelante No digas grosería Nomás Juanjo A ver ¿Está bien? ¿Por qué? ¿Por qué está bien? Juanjo Habla más recio Juanjo ¿Qué no comiste sabor? ¿O qué? ¿Qué? Está bien A ver A ver Mercedes Está fallando Ahí la comunicación Mercedes Es que La señora Se ve muy lejos Muévete Juanjo Muévete Ahí Camina Camina Ahí A lo mejor Está cerca De un antenón Ahí está Ahí está Mi Juanjo Adelante Se le acabó El saldo Al pobre Juanjo Ahí Se le acabó El saldo Se le acabó El saldo A ver Sigan Sigan hablando Ahí No pues Como lo comentaba El mismo Víctor Fue un gancho Al hígado Tendremos que ver ¿Cuál es la forma En la que va a responder El sindicato De burocrata Porque es algo Que seguramente No se esperaban Podemos considerarlo Que de alguna manera Este aumento Salarial De 4.5 Más el 3.1% Pues vaya Tampoco es nada Despreciable Aunque no es lo que Estaban exigiendo Los brócrata Gustavo Sí efectivamente Patronal Precisamente Para tratar De lograr Lo que Lograr Las pretensiones Tratar de lograr Más Pues de lo que Se ofrece De la parte Patronal Porque es Un litigio laboral Pues esto es muy normal El hecho de que haya Ese tipo De jaloneos No sé A lo mejor Ahí pudiera haber Un cambio De opinión De parte del ejecutivo En el hecho De que pudiera Aumentarles un poquito Pero pues como ya Está depositado Quién sabe Esa es la situación Entonces Pues hay que ver Si en verdad Van a Decir Van a tomar La decisión De que Hay movilizaciones Hay protestas Porque pues Se van a meter En un asunto De repudio De la sociedad Los burócratas Y recurren a paros Y a manifestaciones Porque No es obligación Aumentar el salario No es obligatorio Más que aumentar Los salarios mínimos Cuando tú ganas Eso sí es obligatorio Cuando tú ganas Salarios mínimos Hay empresas Que desde que están Constituidas Jamás les han aumentado El salario A sus trabajadores A ver Villa Adelante Lo que te iba a comentar No es que Por otro lado Esto podría ser También una estrategia Del mismo gobierno Del estado Para hacerlo esto De manera recurrente No cada año Dar el aumento salarial Antes de que empiecen Quizá las negociaciones Y así no tener Que caer Con problemas Con la misma burocracia Ya podría esto Hacerlo Ahora sí que año con año Sabemos que este es El penúltimo año El gobernador Es una millán Y el otro año Le va a tocar Realizar esas negociaciones Pero quizá con esto Ya va a empezar A tomar De manera Con autoridad Este aumento Y hacerlo Ahora sí que cada año Que se vuelva Una tradición casi Pero también está proponiendo Los tres sub niveles Les metieron Digo este Ya ven que había Una Los burócratas Se oponían A una propuesta Del gobierno Del estado En el sentido De que Cuando alguien Se convierte En trabajador De base Pues que no gane Tanto Pues creo que ganan Hasta 14 o 16 mil pesos Entonces el gobierno Está proponiendo Unos niveles Niveles de Por ejemplo Que entren ganando 8 mil pesos Y que en la medida En que vayan Haciendo méritos En el trabajo Que se les vaya aumentando Ese por ahí va Por ahí va la propuesta Entonces hubo un rechazo Verdaderamente terminante De parte de los líderes De la burocracia En el sentido De que ese era Un atentado Contra la larga lucha sindical De más de 70 años De que está constituido Este sindicato De burócratas Pero el 7.6% 4.5% Es muy bueno Es un aumento salarial Magnífico Digo No magnífico Pero sí Sí Capta Capta La pérdida La pérdida Del poder adquisitivo De un trabajador Es decir En cuanto a la media nacional Lo que se han carecido Los productos Alimenticios La ropa Etcétera Oye Los maestros Tuvieron un aumento Del 6% Y se supone Que vaya Pues ellos también Trabajan Son de alguna manera Burócratas Si lo podemos llamar De esta manera Tuvieron un aumento Del 6% Y ahora ellos solicitaban El 9% Si es algo Exagerado Si es algo grande Sí Y además Pues está muy inflada Están muy infladas Las nóminas Las nóminas Cada gobernante Que entra Y peor Si el partido Siguiente Es diferente Al que está gobernando Pues recargan Y recargan La nómina De allegados De amigos De familiares Etcétera Tanto en el gobierno Del estado Como en el municipio Bueno Esto va a dar Mucho de que hablar Vamos a ver Cómo reaccionan Cómo reaccionan Ayer todavía En la tarde Andaban grogis Grogis Los dirigentes De la burocracia Ricardo Medina Fierro Creo que estaban Reunidos Por allá En playa De Rosarito Y les cayó Como baldazo De agua fría Esta noticia Gustavo Como que no sabían Cómo reaccionar Pero pues En fin El tema Como tú dices Va a dar Mucho De qué hablar Y sobre todo Ver cuál va a ser La postura La postura De un sindicato Pues que ya ves Que ha demostrado Que siempre ha sido Pues un sindicato De lucha Pues ya ves Cómo fue La posición Esta que adoptaron Ahora con la propuesta Que por cierto Ya se dejó de lado La ley del servicio Civil Que es uno De los temas Que me imagino Que No se apoyaron Hay una ley Del servicio civil En esa ley Se apoyaron La reforma A la propuesta De reforma Que ya ves Que se hizo Una polémica Muy fuerte Y son Son temas De los Que van a quedar Pendientes Y ahora hay que ver Pues esto Este tema Le va a quedar También para los Próximos Para las próximas Administraciones Que salen En el 2013 O que entren En el 2013 Porque pues hay que ver Como no hay reforma De la ley Del servicio civil Vamos a esperar También cuántas Gentes De los que están Ahorita trabajando Pues van a solicitar Su base De por sí Ahí en el tribunal De arbitraje Pues tiene Tiene miles Miles de solicitudes Y ahora también Por otro lado Se habla de que La mitad De los juicios Los ayuntamientos Y el gobierno Del estado Los pierden Por basificaciones Y cualquier juicio Generalmente se va Orientado al trabajador Obviamente Y por otro lado Esto es un Esto es un balde Bueno esto es un Una tranquilidad Para los mismos Ayuntamientos Que si bien están Casi casi quebrados Pues ahora Se van a basar En este Bueno no es obligatorio No es obligatorio Pero se basa Se basa El porcentaje Que consigue Con el gobierno Del estado Los burócratas municipales Es otro boleto Pero se basa Es el piso Es el piso Lo dijo el otro día Osuna Millán Para negociar Con los ayuntamientos Por ejemplo El Carlos Bustamante En Chondo de Tijuana Dice que el cero Claro que les va Que les va a aumentar Que va a haber un aumento Pero aquí Me imagino Que cada sindicato Municipal Por su lado Va a tratar de negociar Porque de todas maneras No deja de ser Elevadito Elevadito El porcentaje Del 7 De 7.6% Pues vamos a ver Vamos a ver Si nos llama Alicia Martínez El propio Ricardo Medina Fierro Para que nos den Su posición Sobre el particular Pero por lo pronto El garrotazo El garrotazo Se encuentra dado Y les va a llegar Gordo el cheque A los burócratas Estatales Toda vez que Ayer Ayer mismo Les depositaron En la raya Este aumento Salarial Retroactivo 4 meses Es decir Desde el 1 de mayo Así que ni modo Que digan Sabes que yo rechazo Este cheque Porque todavía Mis líderes No están de acuerdo No creo que hagan eso En estos momentos En que pues la carestía Está todo lo que da Todo el mundo Anda pidiendo prestado Todo el mundo Le anda haciendo La lucha Para sobrevivir En estos momentos De crisis Y máxime Ahora que está El huevo El precio del huevo Por las nubes Carlos Ibanuí Petrosky Habla lo que sea Sí así es Victoria Pues este Mientras este Sucede esto Pues ahí En los ayuntamientos Pues sigue Es la La siguiente lucha ¿No? De los burócratas Pero yo pienso Que no se van a quedar Con los brazos cruzados ¿No? Algo van a hacer Algo van a hacer En estos días Y este Y pienso que va a seguir Ahí la El aumento Este aumento Salarial Beneficia también A los empleados De confianza Pero solamente Aquellos que ganen Menos de cincuenta mil Pesos al mes Toma Paloma ¿Cómo la ves? Pues hay burócratas Que ganan Ahora sí que ganan eso No son muchos No son muchos Los que ganan eso Eso fue un revirio Subdirectores Eran subdirectores Fue un revirio Porque en la pasada Conferencia Ellos decían Los burócratas Ahí lo manifestaron Que también Se reflejaban Los aumentos Estos incrementos Que se han logrado Año con año También en los funcionarios De primer nivel Segundo nivel También También ellos Incrementaban La misma cantidad ¿Verdad? El mismo porcentaje Por eso metieron Ese Ese candado Ese candadito Yo creo que legalmente Legalmente están fritos A los burócratas Porque Efectivamente Cuando Se consulta A los trabajadores Dice la ley Que debes consultar La ley federal Del trabajo Que debes consultar A los trabajadores Cuando vas a analizar Ciertas condiciones De trabajo Y platican Ante funcionarios Del tribunal De arbitraje Etcétera Etcétera Y ya fueron Cuatro meses De pláticas Y de conversaciones En ese sentido Y pues Los burócratas Los líderes Los líderes Concretamente Ricardo Medina Medina Fierro Se amacharon Se amacharon Y no 9.5 9.5% Eso es lo que queremos Y ahí están Ahí están las consecuencias Pues se rompió Completamente El diálogo Se rompieron Completamente Las pláticas Y el rostro Y el rostro Que está enseñando Con esta medida El gobierno Del estado Es que Dicen Ya estuvo Ya estuvo Vamos a Está enseñando No sé si Las garras No sé si Pero es una decisión Demasiado fuerte Demasiado Demasiado Enérgica Que si efectivamente Necesariamente Va a traer Sus consecuencias Pero también Puede perjudicar La imagen Del sindicato De burócratas Porque Ya le andan Escarbando Por ejemplo A Martín Plasencia El líder De los burócratas En Tijuana Que se ha enriquecido A la sombra Del liderazgo De la burocracia Y así Les van a empezar A jalar la cobija A otros dirigentes Que también Se han Se ha hecho de mulas Pedro A la sombra De este poderoso Sindicato de burócratas Son muchos Son más de 30 mil Los trabajadores En Baja California Si Creo que son como De esos son como 6 mil Alrededor Solo en Mexicali No Se ha hecho Tenemos creo Más burócratas Que el mismo Tijuana Siendo una ciudad Que es más grande Que la coqueta Tijuana Como tú le dices Entonces Si es algo excesivo Es una nómina Muy grande De las más grandes Del país Incluso Es el mayor Gasto corriente Que se tiene Francisco García Burgos El secretario general De gobierno Dijo ayer La ley argumenta Que es obligación De la parte patronal Que la parte sindical Emita su opinión Al respecto Por lo que decíamos Dejar en claro Que dialogamos Este tema Con la dirigencia Sindical Por un periodo De cuatro meses Tiempo que consideramos Suficiente Dijo García Burgos En una conferencia De prensa Ahí estuvimos A eso de las cuatro De la tarde Y en la sala Audiovisual Por cierto Un tremendo Relajo En la llamada Terraza de Ozuna Esta construcción Que se está haciendo En el tercer piso Del edificio Del poder ejecutivo Allá Por el lado De la De la independencia En donde De la avenida De la calzada Independencia En donde Están invirtiendo Ocho melones De pesos El gobierno Del estado Hoy ha hecho Un gran esfuerzo Para efectuar El pago De este aumento Salarial Del cuatro Punto cinco Por ciento Al salario Directo Que es lo que nos Permiten las finanzas Del estado Sin detrimento De los programas Sustantivos Y de beneficio Social A los que Como autoridad Estamos obligados A llevar a cabo Dijo García Burgos Como la ves Vía Pues ya lo dijo García Burgos Y se ven de hecho Demasiado Amarrados No creo que ya Esto se mueva Pero reitero Esto seguramente Va a ser un movimiento Que se va a hacer A partir de este momento No que sea el otro año Igual Lo que yo he escuchado Ahí por debajo del agua Ahí en los pasillos Del edificio Del Poder Ejecutivo Es en el sentido De que si tratan De si paralizan Actividades A tal grado Y por tanto tiempo Que pueda afectar La prestación Del servicio A la ciudadanía Que va a haber acciones Enérgicas jurídicas Incluso Pueden meter a gente Al bote Ahí les pasamos al costo Y que no va a haber Consideraciones A la hora en que hagan Paros de labores Que van a Van a filmarlos ahí Van a saber Quienes andan Los jefes Los directores Administrativos Se les giraron Instrucciones Para que ellos Que fallen A sus labores Inmediatamente Se les ponga el dedo Y se les pase A cuchillo La nómina Que no se les paguen Las horas O los días Que dejen De laborar Ahí les se las pasamos Al costo Por si Por si Se dan Este tipo De movilizaciones Por lo pronto Luis Humberto Gómez Medina Líder burócrata En Rosarito Dice Nos iremos A la huelga Dice Los burócratas No nos han dejado Otro camino Que prepararnos Para irnos A la huelga Ante el cúmulo De constantes Violaciones Al contrato Colectivo De trabajo Por parte Del gobierno Estatal Dijeron Los líderes Burócratas En Tijuana Martín Plasencia Ávila Y de Rosarito Luis Humberto Gómez Medina Pero no lo vamos A permitir Ni aceptar Este tipo De agandalle Sentenciaron Así que La pelota La pelota Pues va a haber fregazos ¿Cómo la ves Carlos? Se va a calentar Entonces ya se está calentando Entonces si va a haber Este Acciones por parte Del mismo sindicato También A lo mejor Llaman ahí A una Convención A una junta urgente Y Convocan a huelga Pero hay que tomar En consideración Que también Los sindicatos Tenían Prácticamente Como rehenes Al gobierno Del estado Hay perdiendo El tiempo Viajando a Rosarito A Tijuana Que sí Que no Que esto Y que el otro ¿Cómo la ves Vía? Oye Ahora El que tiene La posibilidad De Bueno El que Está en condiciones Para negociar Es el mismo sindicato Yo pienso Que ahora Cambian los papeles Ahora el que Tiene toda la Ahora sí que Los puede agarrar De rehenes Incluso es el mismo Gobierno del estado Después de De esta acción Y quizá No sé Yéndome un poco Más allá Quizá Busque negociar Ahora el gobierno Del estado Otra cosa Si quiere A lo mejor Un aumento No sé Quizá Alguna pequeña Modificación A la ley O algo En el que Solicite Su apoyo O por lo menos Que no se meta De una manera Tan agresiva Como lo vimos El año pasado No se descarte Esa posibilidad Que podría ser Pues se mete La cuestión En esta escalada Quién sabe Si se va a poner Interesante el tema Porque yo pienso Que más de alguno Tiene que ceder Porque lo cierto Es que cualquier movimiento De un sindicato Pues tiene implicaciones De tipo político Y por lo general Siempre en este tipo De acciones Cuando toman Así Acciones Pues de enfrentamiento Pues por lo general Nunca se van solos Entonces Si va a ser desgastante Obviamente Pues para cualquiera De las dos partes Sobre todo Por el número De sindicalizados Que hay Y por Que luego se suman Otros sindicatos Aquí Entonces podría Por ahí yo pienso Que va a haber algún arreglo Va a haber algún arreglo No sé cuál sea Pero si van a tener Que llegar a un arreglo Esto que está pasando aquí Los jaloneos Las declaraciones Pues es algo Que siempre se ha escuchado Cuando hay este tipo De Si es cíclico Pues es lo mismo Cada año es lo mismo Es lo mismo Que 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 Manifestaciones Que mítines Hay que recordar Cuando fueron Y le Cuando fueron Y les tumbaron la puerta Ahí cuando era Francisco García Burgos El director general Del Istecali Entonces Pues de todo esto Se da cuenta Se da cuenta La sociedad Que en estos momentos Reclama Mejor servicio Mejor atención Por parte De los burócratas Y muy probablemente Ahí se encuentren Ahí en Tijuana En el secult En el informe Del senador Fernando Castro Trenti Que será ahí A la una de la tarde El día de hoy Es muy probable Que esté como invitado Y que esté presente El gobernador del estado Como ya lo ha estado En otras ocasiones Y así Como también Los líderes sindicales Burócratas Eso Pues eso Toda esa serie De elementos Que se pueden Sumar A una situación Como esta Siempre Inciden De alguna manera Lo deseable Es que no haya Ninguna escalada De ese tipo De violencia verbal Ni que se pasen A las acciones Y que lleguen A un buen arreglo Pues es hacia afuera Porque adentro Pues antes Se apapachan Comen frutita seca Comen galletitas Toman cafecito Ya viste Ricardo Medina A escondidas Reuniéndose Con Raúl Lex Allá en el Hotel Lucerna Bueno Y José Guadalupe Zunemillán Dice que van Que van a importar huevo Hay que Advierte Abrir importación De huevo Permitir la importación Libre de huevo En esta frontera Si hay especulación En el precio Del producto Advierte el gobernador José Guadalupe Zunemillán Pues ya venden huevo Gabacho aquí ¿No? Si claro Sobre todo En los sobre ruedas ¿En serio? Sobre todo ¿En contrabandos? Si de hecho ¿A cómo está la carterita En los sobre ruedas? Es mucho más barata En los sobre ruedas De hecho El huevo ¿No? El producto Que ya se desecha Prácticamente de Estados Unidos Viene aquí A Baja California ¿No? Y aquí se vende Mucho más barato Que el huevo original Y de hecho Pues recordar Que Baja California Pues ya ni siquiera Es autosuficiente En huevo ¿No? Ya tiene que importar Todo el huevo De Sonora Particularmente Abuelo de niña Dueño del Pitbull Tías siguen detenidas Hay que Esta noticia La comentamos ayer Un perro Pitbull Mató a una niña Casi se la tragaba Allá en la ciudad de Tijuana Y Pues yo creo que Ha causado más muertes Que la riqueza ¿No? Los decesos ¿No? Provocados por ataques De perros ¿No? Por perros De esta raza ¿No? Y yo creo que ahí Ya se debe legilar Pues haz de cuenta Que tienes un león Ahí Un tigre ¿No? Un animal salvaje En tu residencia Jorge Ponce ¿Por qué estás diciendo Sí, sí? ¿Quieres opinar al respecto Jorge? ¿Te metiste? ¿Estás metido aquí En el bravado? Se tiene un pitbull ¿Tienes pitbull tú Jorge? Dice Jorge que no La Procuraduría General de Justicia del Estado Cuenta con 38 denuncias por lesiones causadas por perros De diversas razas de la ciudad Siendo el caso más grave El de la niña América Viridiana de 4 años Se trata de casos integrados por el delito de lesiones causadas por animal Todos ocurridos de enero hasta el 22 de agosto de este año En varias colonias de la ciudad Se están refiriendo a Tijuana ¿No? A la ciudad de Tijuana Aquí dice que las tías están detenidas Son agresivos por naturaleza Y de acuerdo al código penal vigente en el estado El dueño es el responsable indirecto de los daños O lesiones que pueda causar un CAN Como ocurrió en el caso Bueno, esto sí está establecido Pero no está prohibido que digan que tengan carros Digo perros de tipo pitbull, ¿no? No, no Eso es lo que debe prohibirse, ¿no? Es casi un arma blanca Es un arma blanca tener un perro de ese tipo Incluso que mejor los pasen o los regalen O los donen a los circos Incluso un chihuahueño de mal humor puede matarte Se te puede atorar en la garganta, ¿no? En caso de que quiera matarte, ¿no? Se te tira un clavado a la boca y babalú, ¿no? Camina, ¿no? En ese caso el abuelo de la víctima Godofredo Cruz Martínez De cincuenta y cinco años Resultó ser el propietario de Spielbull Al animal se le encontró hace unos días En el parque Balboa de San Diego Andaba vagando el perro Andaba de solo vino Y se lo trajeron Al no tener collar o algún dato Procedió a subirlo a su vehículo Y trasladarlo a esta ciudad Relató a Lagunas Molina El animal estaba atado en el patio de su casa En la colonia Camino Verde De donde recibieron un reporte El miércoles Alrededor de la una y media de la tarde Sobre el ataque del animal a la niña Quien murió en el hospital de la Cruz Roja La madre de América Viridiana No estaba cuando ocurrió el ataque Salió antes de la vivienda Para llevar a su mamá al hospital En donde le practicarían Unos exámenes de hemodiálisis Aunque los papás de América Concluyó a Lagunas Molina Podrían otorgarles a los tres el perdón Pero en el caso de la omisión de cuidados No procede Pero eso lo determinará Lo determinará el juez penal Encargado del caso Que fuerte Que fuerte la situación esta Es toda tu opinión Gustavo No 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 Porque pues la verdad Si es impactante Lo que pasa es que uno Lo ve de lejos Lo ve de lejos Porque fue en Tijuana Y pues no no Pero si si La verdad Inclusive he visto a gente Que trae estos animalitos Ahí por la calle También libres Ojalá En un momento No puedan Provocar que le ataquen A algún niño Que ande por ahí Caminando también No El otro día Aquí en Creo que en la Colonia Independencia No 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 Allá en una Allá en un lado De la Colonia Independencia Un niño Un niño se salió de su casa Un niño Andaba bichi el niño Fíjate Y estaba una casa Abandonada Y miró un perro Que estaba un perro Ahí descansando Un perro Y el niño se metió Pues casi se lo comía Casi se lo tragaba De buena suerte Pues había Iban pasando Unas personas ahí Y rescataron al niño Del hocico Ya lo traía Ya lo traía Del hocico A este bebé Y si le causó Lesiones de consideración Tuvo que ser hospitalizado Ese niño Pero afortunadamente Vivió Aquí en la Colonia Progar también Este a una bebé De dos años También un perro pitbull También este Pues el de Se le fue encima Y le fracturó el cráneo Obviamente la niña Falleció ¿Verdad? Y este Pero también hace Recientemente Hace un mes Dos meses A un muchacho Que iba caminando En una de las colonias También se le echó Un pitbull Un pitbull encima Y le provocó Y le provocó Muchos daños Tanto en las piernas En las manos Y creo que en la cara También Inclusive cuando pasó Lo del tiburón ¿Se acuerdan? Los perros que mataron A un ratero Por ahí Se había tomado El tema ese Sobre la posibilidad De que se restringiera La posesión Pues de animales De ese tipo Que sean riesgosos ¿No? Para la gente Sin embargo Pues hasta ahí Que no ¿No? Hasta ahí Que no Es una gran polémica ¿No? Con el perro El tiburón Aquel que Defendió su territorio En un taller mecánico Que es la Zacatecas Incluso el gobernador En aquella ocasión Alejandro González Alcocer Declaró que el perro Había hecho su trabajo ¿No? Sí Que había cumplido El cuidado ¡Vamos a un corte! Me subo al tubo tubo Me salgo Te monto Y soy profesional ¡Eh! 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 A donde está pegada ¡Eh! 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 Dime dónde trabajas ¡Eh! 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 Dime cómo te llamas ¡Eh! 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 Pareiste a visitar Trabajo en la botana Me subo al tubo tubo Me salgo Te monto Y soy profesional Trabajar en esta randa Me subo al tubo tubo Me salgo Te monto Y soy profesional Me salgo Bueno, mija Ahora sí, le subió Ya le subió Mira ¡Eh! Se va a peor ¡Eh! 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 ¡Cayó! Recógenla, recógenla, recógenla ¡Eh! Recógenla, recógenla, recógenla ¡Eh! 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 Y esta más para todas las chicas malas que están bien. ¡Venga! 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 Dime cómo te llamas. ¡Venga! ¡Venga! Venga a visitar. Trabajo en la botana. Me suba, me suba, me suba, me suba. Y se preocupa. Trabajo en esta ronda. Me suba, me suba, me suba, me suba. Le llamó, me suba. Y se preocupa. ¡Ok! ¡Venga! ¿Quién es lo que sabe hacer, mi tía? ¡Ahí se ve! ¡Oh, no! Llega una hoja de loco. Ahí en las oficinas del panal... Perdona, en tu casa. tiene el mismo color del panalos la residencia, ahí tienes varios perros el otro día leí un hombre sale una jauría de la casa de Villa, ¿cómo le haces para mantener tantos perros ahí Villa? yo no los mantengo, ahí se encarga mi hermano de eso, si tenemos dos perros ahí, Bull Terriers y son algo bravos a veces, ¿no tienes miedo que te devoren un día estos? no, a mí no, ya me tienen mucha confianza, el asunto es cuando se mete... pero a la niña hasta le tenía confianza también, el Pitbull este pero no son Pitbull los míos no, no, la bronca es por ejemplo cuando se mete a lo mejor un gato todas las semanas tengo que estar sacando un gato muerto porque pues una vez por semana mata uno y una que otra vez agarra pichones también el problema de los Pitbull creo que porque se les traba el hocico y luego no entienden, no oyen cuando les estás gritando entonces necesitas quitárselos de manera manual a la gente que están agrediendo, ¿no? en alguna ocasión yo les rompí una escoba a un perro Pitbull que tenía agarrado un compañero mío, ¿no? no lo pudo soltar ahí les voy un tip cuando vean esa si hay posibilidad de entrar a él quite, ¿no? por ejemplo que un Pitbull tenga a alguien ahí o a su hijo y todo eso presionenle este el cuello el cuello como si lo estuvieran asfixiando y obviamente ahí va a abrir se le va a destrabar el candado va a abrir la boca, ¿no? porque va a querer agarrar aire y ahí va a soltar a su presa o bien puedes darle un patín en la panza también para que agarre aire eso no lo recomiendo mucho pero es algo que se hace alerta por banda de defraudadores dice el gran diario regional el mexicano mexicali punto y guión nota de Jaime Delgado dicen que exprimen las cuentas de banco con identificaciones falsas la presencia de una peligrosa banda de falsificadores de documentos oficiales y defraudadores que ya habrían exprimido cuentas bancarias fue puesta al descubierto ayer por la policía municipal a lograr la captura de una jovencita que intentaba retirar dinero de un banco mediante el uso de identificaciones apócrifas abusados los que tengan cuentas en el banco ¿usted tiene cuenta? el grupo delictivo fue detectado por la dirección de seguridad pública municipal por lo que la institución emitió una alerta ciudadana para que no vayan a ser víctimas de estos timadores la dirección de seguridad pública municipal tiene registrado por lo menos cuatro casos en donde hombres y mujeres jóvenes han retirado e intentado sacar dinero de sucursales bancarias utilizando identificaciones falsas también se presentaron casos de timadores que han intentado cambiar cheques en casas de cambio de la localidad utilizando identificaciones falsas los falsificadores los falsificadores ya han logrado su objetivo y obtenido fuertes cantidades de efectivo las cuales han sido retiradas de sucursales bancarias utilizando identificaciones apócrifas cayó el nazi surtía droga en el Cebatis 21 esto es en Mexicali un sujeto apodado el nazi quien distribuía jais en los alrededores de una de las más prestigiadas preparatorias públicas de la región fue puesto fuera de circulación por agentes de la policía estatal preventiva los elementos de la mencionada corporación lograron la detención del narcomenudista reincidente cuando se encontraba ofreciendo droga a los estudiantes en las afueras del centro de bachillerato número 21 ubicado sobre la calzada Cuauhtémoc otorgan becas a 14 mil bachilleres esto es la mitad del cobro de la inscripción en los colegios de bachilleros pero que no es por ley esto que no se reforma la ley por eso pues que no fue acuerdo de los diputados por ley en los estados en las estatales en los covach todo el sistema estatal entonces por qué por qué dice que se entregaron becas a lo mejor es becas sobre la mitad que se tiene que pagar sería el 100 entonces bueno no está muy claro aquí porque aquí Osuna Millanes destacó que con las becas pagarán solamente el 50% de cuota de inscripción y que para el 2013 el descuento será del 75% cumpliendo el compromiso total de eliminar al 100% en el 2014 o a lo mejor sería el 50 del 50 que tienen que pagar pues hay que checar que a ver si es cierto que son becas porque hasta donde yo tengo entendido el congreso aprobó que va a ser progresiva la reducción en el pago en el pago de la inscripción es decir se empieza con ya el año pasado les cobraron el 25% ahora les cobran el 50% el año que viene el 75 y el otro 100 pero es por ley inclusive creo que este año los que inscribieron al covach pagaron como 1080 más o menos de estar pagando casi 2200 2000 y tantos lo que si es que era muy caro el año antepasado si si es muy cara la preparatoria incluso más clara que la universidad se siguen saliendo esquelas relacionadas con Juan Ignacio Guajardo Romero este acuérdense que este muchachito hijo del presidente del patronato del CETIS que murió en un accidente automovilístico fíjense y fue toda una tragedia porque varios jóvenes varios jóvenes radicados en Mexicali que son de Mexicali que viven en Mexicali y que estudian en el Distrito Federal está pues tienen casas allá en 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 el DF no o rentan casas el caso es que esta ocasión varios jóvenes mexicalenses en el en el DF fueron a una fiesta tomaron todas las medidas de seguridad contrataron taxis para trasladarse a la casa para que los llevaran a la casa de Eduardo Aranda Eduardo Aranda hijo Eduardo Aranda pues es una persona muy conocida muy acaudalada de los de los este venden le venden mucho a la Comisión Estatal de Servicios Públicos Mexicali tubos y todo eso equipos industriales maquinaria equipos industriales si son el papá Eduardo Aranda hermano de Jorge Aranda pero estamos hablando del hijo del hijo que creo que se llama Eduardo entonces resulta que primero se los taxis los llevaron a la casa de Eduardo Aranda allá en la Ciudad de México bueno pues vámonos a la casa allá dormimos prácticamente no conductor designado pero si pues un chofer de taxi se supone que anda en pleno uso de sus facultades mentales en el Distrito Federal entonces este muchacho se salió fíjense si llegó a la casa y todo llegó a la casa pero creo que como a las 5 o 5 me dice mejor me voy a dormir a la casa dijo a su casa a la casa de él allá en el Distrito Federal o a la casa que rentan entonces dos cuadras antes se fue manejando su carro y dos cuadras antes de llegar a su casa chocó contra un árbol y ahí fue así fue como sucedió este accidente y cuando la policía llegó al lugar del accidente pues checó direcciones y todo eso y se comunicaron con los familiares con los papás de él con los guajardos a esta capital y le dijeron su hijo murió en un accidente automovilístico y entonces pues inmediatamente ellos hablaron a la casa de Eduardo Aranda allá en la Ciudad de México y preguntaron para informarles que murió que murió nuestro hijo les dijeron no puede ser le dijeron pues aquí aquí se quedó a dormir en la casa aquí está que le dijeron no pues eso es lo que me están informando lo que me están informando la policía del Distrito Federal y así ocurrió fíjate así ocurrió esta tragedia triste pues si el muchacho pues se hubiera quedado a descansar en la casa de Eduardo Aranda pues viviera viviera no pues pero ni modo ni modo pues son son tragedias son tragedias que ocurren y ya está descansando este este muchacho y que pues Dios Dios le dé le dé mucha resignación a su familia vámonos a quemar pólvora Eduardo Villa iniciamos con el periódico La Voz de la Frontera aumento de 4.5 a burócratas deposita Estado las condiciones de trabajo e incluye tres nuevos niveles rechaza la burocracia rechaza a burocracia el aumento que anuncian y anuncian paros escalonados la nota principal del periódico La Voz de la Frontera en el cintillo perro pitbull mata a niña es otra nota que ya habíamos comentado desde el día de ayer monitorea Profeco precio del huevo descartan un desabasto se cubre la demanda con producto de Sonora y producción local y que cabe señalar es muy poca trasladan 131 internos de Baja California a las Islas Marías es otra nota de la misma sección principal analizará CFE reducción de las tarifas eléctricas Castro 30 algo que venimos comentando fuera compañero pues cuántas veces no se ha dicho esta situación que se va a analizar se va a analizar y pues no es noticia prácticamente ya si ahorita que decían el huevo fíjate que un huevito un huevito este no quería crecer no quería ser grande porque le iba a decir huevón a ver tú Gustavo a ver con la crónica que dice la crónica bueno no te reíste Gustavo cosquilla Gustavo oye de veras bueno ya ya me reí detectan banda de falsificadores agentes de la policía municipal han detectado y capturado a varios sospechosos en las zonas bancarias que intentaron hacer transacciones con documentos apócrifos la corporación hizo un llamado a la ciudadanía para que no dejarse sorprender por estos delincuentes esta es la nota principal y arriba en el cintillo boletos de Alejandro Fernández bueno esta ya es promoción logra Castro Trenti que Comisión Federal de Electricidad analice reducción de tarifas aquí otra información unos una foto del oficial mayor del gobierno del estado aumentan siete punto seis por ciento a burócratas y en otra foto aquí dan adiós a comerciante pionera de zona centro con una misa en catedral y un recorrido por el centro histórico de la ciudad le dieron ayer el último adiós a doña Carmen G de Ham comerciante pionera de esa zona quien falleció el pasado lunes en esa ciudad familiares amigos y comerciantes acompañaron el féretro hasta su última morada y en tanto que aquí considera Canaco justo el aumento a burocracia dice Jorge Cervantes Arenas quien es el presidente de este organismo empresarial y esto es un atentado señala Alicia Martínez la secretaria general del sindicato de burócratas del estado sección mexicali e indicó que de manera unilateral el gobierno del estado atentra contra los trabajadores y aquí es donde anunció que el próximo lunes se reunirían pues para tomar una decisión y esta es pues parte de la información que trae la crónica oye tremenda jugada le dan a Villa ahí en la crónica ahora sale a color ahí a un lado de Zuna ¿qué pasó? está pesado pero no no se excluyen ustedes ¿cuándo creía que iba a andar volando tan alto usted compadre conviviendo con un gobernador con un gobernador vámonos un corte de Barry le metieron una crónica tubo 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 abajo 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 uno dos tres como la fama es como bailar que barrio ya quítate ¡Gracias! 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 Los detienen y lo liberan, se refiere al cártel Arellano Félix, CFE intocable. Y luego viene aquí que está delicada la señora María Elvia Maya de Jan. Los problemas de salud de María Elvia Maya de Jan regresaron. Las últimas semanas ha debido estar bajo cuidados médicos en el Hospital Ángeles y cuando se ha dado el caso que no puede caminar, solicitos, los del Ángeles mandan el hospital a su casa en los terrenos del hipódromo Agua Caliente. Cercanos al caso comentaron que el trasplante de médula ósea que le hicieron en una clínica experimental de Suiza ya no es suficiente paliativo para el cáncer que padece la diputada federal electa del PRI, quien ha debido regresar a las quimioterapias. Los trabajadores de los socomios retratan a la ex primera dama como una persona taciturna en silla de ruedas atendida por la oncóloga Genoveo Ochoa y cuando no tiene fuerzas para sostenerse, aparecen dos vehículos, un Maybach y un atajo que recogen a médicos, analistas, químicos, enfermeras, aparatos y medicamentos para darle terapia en privado. Hace unos días, Amaya apareció con menguado aspecto en la primera planta del Hospital Ángeles para que le practicaran una tomografía. Especialistas dicen que su estado es grave, aunque con la terapia podría llegar a la toma de posesión como diputada el próximo 1 de septiembre. Por cierto, entre hoy viernes 24 y el lunes 27 de agosto, los diputados plurinominales se tomarán la foto para entregarles la credencial que los acredita como legisladores. La suplente de la dedicada señora de Jank es la profesora Carmen López Segura, igual y ella será la diputada considerando la minada salud de María Elvia Amaya. Pues ojalá que se alivie la señora María Elvia. Aquí en esta nota, yo noto ahí en el fondo como que se alegraran de una enfermedad. Un resentimiento. Sí, como que hay un resentimiento aquí de alguien, aquí en el Seminario Z, muy fuerte contra la familia Jank. Yo creo que hay que orar, porque viva la gente, porque la señora María Elvia Amaya y cualquier persona que en estos momentos se encuentre delicada de salud, que se encuentre gravemente enferma, hay que desearle que ocurra un milagro, si es posible, pero desearle lo mejor aquí a cualquier persona que esté enferma, que nos esté escuchando, vamos a darles vibras para que recuperen la salud. Oye, por otra parte, lo que es un hecho es, imagínate qué hubiera pasado si la señora María Elvia hubiera hecho campaña, ya ves que señalaba que podía ser la mejor candidata del Senado, pues se hubiera desgastado mucho, yo digo que es una de las razones por las que también se hizo para atrás. Inclusive ya deben de estar acreditados ahorita los diputados federales electos, porque desde el lunes empezaron, inclusive los primeros. Ayer se definieron los pluris ya. De hecho, Blasquez ya tiene su credencial de senador y ya está presumiéndola por todos lados. Y también el lunes y martes les iba a tocar a los diputados del PRI, porque creo que seccionaron por días, hasta el lunes y próximo martes, para estarles dando las acreditaciones, estarles tomando la fotografía. Entonces yo creo que ya casi todos los… creo que hoy también los plurinominales, de todos los plurinominales, de todos los partidos políticos, iban a empezar a hacer los trámites. Pues ahí escenas en la televisión estaban pasando como a algunas personas, que no las conocemos obviamente porque sabemos que van a ser diputados, le estaban tomando los datos y tomando las fotos para la creencia. Trae el Semanario Z también un reportaje sobre la CFE intocable, y aquí aparece este joven Antonio Hernández. Fíjate, este joven que ha denunciado el asunto de la SII, creo que antes hay testimonios de funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad a los que pretendió extorsionar. Es un asunto ahí que se tiene que ahondar hasta sus últimas consecuencias. Y el otro día comentamos también que en San Felipe había unos supermercados a los que arbitrariamente les habían cortado la luz la Comisión Federal de Electricidad, pero resulta que algunos de ellos tenían años robando, fíjate, incluso colgados directamente de los cables de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad. Y se dieron cuenta en la Comisión Federal de Electricidad porque vamos a suponer que el año pasado se consumían tantos, ¿cómo se llaman? ¿Kilowatts? Sí. Y de repente pues que se nota una baja de, de repente que se nota pues que baja la facturación, para que lo entienda la gente, ¿no? Que baja la facturación en todos lados y resulta que era un robadero, un robadero a la Comisión Federal de Electricidad por parte de negocios grandes, inclusive hoteles. Andamos investigando ese asunto porque pues hay mercados y hoteles muy conocidos que estaban robando, que estaban, que son diableros pues, que estaban robando luz, luz eléctrica. A bajarle, a bajarle de huevos, dice Doble Sentido, aquí en el semanario, en el semanario Z, se arrebatan San Quintín, acusan manejo político en la municipalización del poblado. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves con la municipalización de San Quintín? ¿Crees que, que, que se municipalice? Porque si se consulta a los encenadenses, dice Enrique Pelayo que él no está de acuerdo, ¿no? Es más, pronunció una frase digna de ser, de, de, digna de, digna de ser, para, clasificada por Riddar Díges, dijo, tenemos la responsabilidad histórica de defender nuestra postura para luego no estar llorando como mujeres, lo que no, lo que no pudimos defender como hombres. Palabra inmortal. Y yo siento que la postura de Enrique es de de veras, pues ya ves el, el lío, el pleito que trae con Rosarito por una franja ahí de terreno que está ahí, que no recuerdo el nombre ahí de, de un canal que se me, que cambió creo que su cauce, ¿no? Sí, era un pleito que ya se había, ya se había hecho a un lado, ¿no? Desde hace varios años y volvió con, con la administración de, de Pelayo. Lo que sí es cierto es que seguramente, ¿no? Si, si se hace el plebiscito en Ensenada, como ya se comentó, no se va a municipalizar San Felipe, no creo que la gente de Ensenada lo quiera, si fuera con el puro San Quintín, muy probablemente sí, pero yo creo que esto se va a desechar. Y precisamente aquí sale publicado. Más cerca el micrófono, regional, el mexicano, una nota que ahí se realizará, el Instituto Estatal y de Participación Ciudadana, el plebiscito sobre municipalización de San Quintín, una nota aquí. Es el veintiocho de octubre, va a ser este plebiscito, no confundir con plebiscito, va a ser el veintiocho de octubre, y van a poder votar trescientos cincuenta y cinco mil ciudadanos radicados en Ensenada. Esto quiere decir que le van a dar, le van a dar para abajo, ¿no?, a esta propuesta, a esta iniciativa para la municipalización de San Quintín. Es histórica la consulta porque le vamos a dar el poder al ciudadano para que decidan si quieren seguir siendo o no parte del municipio de Ensenada. Es lo que más podemos destacar. De esto dijo el presidente del Congreso. Y dice aquí que con el diez por ciento, con el diez por ciento que esté a favor, es válido, ¿no? Por cierto que se le criticó a los diputados, ¿no?, porque pues pudieron haber hecho este plebiscito el otro año, ¿no?, aprovechando el marco de las elecciones del dos mil trece para no gastar tanto recurso, pero dijeron, pues no, como ya tenemos presupuestado este dinero, pues no lo vamos a gastar en el plebiscito, ¿no?, que son creo que alrededor de seis millones de pesos, si más no me equivoco, cuando pudieron haber aprovechado, ¿no?, el marco del Instituto de Participación Ciudadana. Pues incluso en una propuesta de reformas a la Ley de Participación Ciudadana, precisamente creo que se había establecido, ¿no?, eso de que cuando se tuviera que hacer alguna de esas figuras de participación participativas, pues tendría que hacer precisamente en tiempos de comicios, con la finalidad de que pues hubiera algún tipo de ahorro, ¿no?, económico y el gasto pues fuera menor. Inclusive ahí la polémica, ¿no?, porque supuestamente se aprobaron los tres millones de pesos, pero aparentemente el costo puede ser, puede rebasar creo que los 10 millones de pesos, así es que quién sabe si les vaya a alcanzar el monto, ¿no?, y este, pues no, no sé, a ver, a ver, a qué esperar, a ver cuáles van a ser las reacciones, de todas maneras si va con el 10%, si se puede, de todas maneras es mucho, es mucha la cantidad de personas que tienen que aprobarlo, porque son prácticamente 35 mil gentes, ¿no?, y hay una población de 100 mil habitantes ahí en, no creo que vayan a participar toda la zona esa que se quiere municipalizar, ¿no?, porque también hay muchos poblados ahí, este, está el Rosario, de arriba, de abajo, y es todo Ensenada, ¿eh?, es todo el municipio de Ensenada, pero hay una cosa, son más de 30 mil kilómetros, es más, son como, le quitan más de la mitad del territorio, que se va a municipalizar, es mucho más de la mitad de que todo el municipio de Ensenada, de los 50 mil kilómetros que tiene, si es el, sería San Quintín el municipio más, si se lograra eso, municipio, municipio, que se convierta San Quintín en municipio, sería el más grande de Baja Calimorria, ¿no?, territorialmente, territorialmente, bueno, ayer, ayer hubo un evento en la ciudad de Tijuana, donde estuvo el gobernador José Guadalupe, Zuna Millán, Renato Sandoval Franco, Carlos Bustamante Anchondo, y una serie de personajes del mundo político bajacaliforniano, pero comenzaron a salir ratas, fíjate, por todos lados, quién sabe, si será un mensaje, dicen que pataleaban, pataleaban, este, hacían, hacían los botincitos, o los zapatitos, o las botitas para arriba, los funcionarios y las señoras, que traían, que traían una, una tremenda gritona, y nadie sabe, nadie supo, por qué salieron ratas en este, en este evento, ratas de veras, de cuatro patas, pues, quién sabe, si sería un mensaje, si era la venganza de las ratas, quién sabe, ¿no? Pero esto ocurrió ayer, en la ciudad de Tijuana. Nos quedan dos minutos, ahí vamos a hablar aquí, de Ernesto Corrado, de cómo lo quieren linchar, los partidos opositores al PRI, por ser del PRI, fíjate, por simpatizar con el PRI, pero, por ejemplo, varios, les puedo, Omar Verdugo, Andrés Vera, Martín Ríos, Jorge Aranda Miranda, Basilio Martínez Villa, Rubén Armenta Zanavia, todos ellos panistas, todos ellos son panistas, y han, han trabajado, han trabajado, o han cobrado, en el Instituto Estatal, en el Instituto Electoral, y de, y de Participación Ciudadana, antes se llamaba, Instituto Electoral, o sea, son panistas, y también trabajan en el gobierno, etcétera, etcétera, yo creo que tratar de linchar a Ernesto Corredo, por ser, por simpatizar por el PRI, además, le, le, le cuestionan haber sido secretario de organización, en el 2007, y, y ser del PRI, pues, pero resulta que en el 2007, casi perdía todo el PRI, perdió Jorge Candrón, perdieron, este, pues, la mayoría de las presidencias municipales, perdieron la, la mayoría de los, de las, varias diputaciones, entonces, pues, que lo dejen mejor ahí los, los panistas, ¿no? Y quienes no quieren a Ernesto Corrado. A ver, un pedacito del poema ese, ahorita que estamos hablando de los perros. Pidió permiso, nada más por tres meses, ¿no? ¿En el Correso? Sí, claro. Pues, por si le mochan la cabeza a cada, pues, si lo sacan de la nómina, ¿no? Dice, el varón que tiene corazón de Liz, alma de querube, lengua celestial, el mínimo y dulce Francisco de Asís, está con un rudo y torbo animal, bestia temerosa de sangre y de robo, las fauces de furia, los ojos de mal, el lobo de gubia, el terrible lobo, rabioso asolado los alrededores, cruel, ha deshecho todos los rebaños, devoró corderos, devoró pastores, y son incontables sus muertos y daños. Tortas o mar, fuertes cazadores armados de hierros, fueron destrozados, los duros colmillos dieron cuenta de los más bajos perros, como de cabritos y de corderillos. Uno, dos y tres, tamarindo. Francisco salió, al lobo buscó en su madriguera, cerca de la cueva, se nos acabó el tiempo, Mercedes, Mercedes, se nos acabó el tiempo, enorme, que al verle, se lanzó feroz contra él, se nos acabó el tiempo, ya nos sacó el aire, Mercedes, con su dulce voz, se nos acabó el tiempo, muchas gracias, muchas gracias, Dios mediante, hasta el próximo lunes, aquí en el estampillo de los búfalos, así que todo lo que usted escuche hablar sobre política, a partir de este momento, será pura, ¡pura quemada! ¡Gracias! ¡Gracias!